No se preocupe, Oficial, que no vamos a mover nada de sitio. Ok, no hay problema. Gracias. ¿Qué estás buscando? ¿Tú recuerdas a Jorge Castillo? No, realmente no. Oye, pero si es él. ¿Puedo ver que es tan guapo como tú? ¿Sabes qué? Castillo me contactó antes de desaparecer, diciéndome que tenía información importante sobre el accidente. ¿Y tú crees que esa información está allí en esos papeles? No sé, pero alguna pista debe aparecer, ¿no? Permiso. ¿Bueno? Hola, Carolina, ¿cómo estás? Soy Natalia. Hola, Natalia. Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Pero estaba pensando que hay un día muy bonito allá afuera. Está perfecto para un happy hour. ¿No te gustaría que nos juntáramos? Ay, me encantaría, pero es que ahora estoy en Miami. Ah, ¿en serio? Qué rico. ¿Te fuiste sola? No, no, me vine con Alex. Lo que pasa es que no quiero que escuche que estamos hablando de él. Después piensa que le doy mucha importancia. No tienes idea de lo que me acabo de enterar. ¿Qué pasa, Marcos? Estás temblando. A mi papá y a mi hermano los están engañando. Y quizás tú, que eres periodista, puedas ayudarme a entender qué es lo que está pasando. Siéntate y cálmate. No, 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 espérate. Sofía Reyes no conoce ni a mi papá ni a Luciano. Me juró que jamás los ha visto. Alguien se tiene que estar haciendo pasar por ella. Es Diana Mercader. ¿Qué? Sí. Es la armada del niño monstruo. Ay, ¿qué está ese maldito teléfono? ¿Me mandó a llamar, señor? Sí. Necesito que me busques un teléfono que borre. Necesito llamar a una persona que se llama Sofía Reyes. Y yo no sé usar eso. Buscando ahí difícilmente encontrarás algo. Es más fácil salir a buscar trabajo a la calle. Hoy en día, mamá, todo está en internet. Pues yo no confío en esas cosas. Hija, no me gusta verte triste. No estoy triste. Solo estoy concentrada. Tus ojos están en esa pantalla. Pero en tu cabeza están los recuerdos. Por allá, muy lejos, pensando en ese hombre. Eres tú quien me lo trae, mamá. Yo ya me olvidé de Luciano. Escúchame, mi niña. Yo sé que ahora duele. Que cuesta. Uno piensa que nunca se va a olvidar. Pero el tiempo pasa. Y uno olvida. Olvida y sana. ¿Lo dices por experiencia propia? Lo digo porque soy vieja. Y sé de estas cosas. Tú, ¿tú acaso también tuviste que olvidar a algún hombre, mamá? Ay, hija, dices tantas tonterías. El único amor que yo he tenido es tu padre. Y aunque ha sido difícil... No tuviste nada con Ezequiel Alvarado, ¿verdad? Por Dios, hija, ¿qué dices? Digo lo que dije. ¿Tú y él nunca fueron amantes? ¿Qué estamos haciendo aquí? Te dije que faltaba una parte de mi oferta para que trabajaras conmigo, ¿no? ¿Sabes lo que es un penthouse? Este es demasiado para mí, Ezequiel. Deja de serte lo humilde y acepta mi regalo. ¿No te lo dije una vez? Puedo ser muy generoso con la gente que está de mi lado. ¿Por qué tengo la sensación que me está comprando? ¿Por qué lo estoy haciendo? Pagó, tenemos un precio, Martín Méndez. Y si estoy pagando más de lo que debería, es porque confío en ti más que en nadie. Usted mató a Antonia. Yo no la maté. Yo apreciaba tanto a esa mujer como tú. Y lo sabes. Yo lo único que sé es que cada día fuera de la prisión es mucho más horroroso de lo que era adentro. Bueno, por eso quiero hacerte cambiar de parecer y mostrarte el lado bonito de la vida. Quiero darte la vida que le di a Luciano y que no supo agradecer. Quiero que seas el hijo que perdí. Usted no puede pedirme algo así. Tú. Trátame de tú. Y puedo, por supuesto que puedo. Voy a darle una lección. Quiero que ese infeliz pague por la traición a su padre. Voy a hacer que Luciano sufra en vida por todo lo que me hizo.